Listo. Ok. Déjame compartir el screen. Déjame compartir el screen. Ok. ¿Pueden ver mi pantalla, cierto? ¿Sure? No, 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 no. Tengo la oración, who said that? ¿Qué responderían, he, her, or she? She. ¿She? ¿Qué opinas, Flor? What do you think? ¿She? Yes. Ok, la respuesta es her. ¿Por qué, Carlos? Porque aquí te preguntan, ¿quién dijo eso? Ok, acá sería, it was her, fue ella. It was her, y no sé, para no decir it was her, se dice her, de frente, fue ella. Ok. No puede ser she. No puede ser she. Next. ¿Creen que esté correcto decir, I love to have the possibility to meet your cousin? ¿Está correcta esta oración? ¿Dirían ustedes esta oración en inglés? ¿Creen que esté correcta esta oración en inglés? ¿O nunca dirían esto? I love, esto viene de I would. I would love to have the possibility to meet your cousin. ¿Dirían esta oración en inglés? Dice, debió decirse have the opportunity to. En inglés, no se usa have para combinarla con possibility. Sin embargo, sí es posible usar have plus opportunity. Para usar possibility, podemos encabezarla con that. The possibility that we can find a cure has motivated doctors. O también, there is, there is a possibility of solving this problem. Nótese que possibility debe ser seguido por of y no es posible usar to. Ok. Entonces, aquí podría ser, I love to have the possibility. ¿Qué debería ir allí? ¿Qué debería ir allí? Opportunity. Yes. I love to have the opportunity to meet your cousin. Of course, to have the opportunity. Or, I love to have the possibility of meeting your cousin. Ok. Aunque normalmente no se dice tener, sino. Es that. I have the possibility that. Look at this. Dice aquí. The possibility that. Ok. Tú puedes decir, I loved the possibility that I meet your cousin. Ok. Que tienen mucho cuidado. La siguiente oración. Give her her pen. Is that ok? Estará correcto decir, give her her pen. What do you think? Give her her pen. Is it ok? Yes or not. What do you think? ¿Qué opinan? I think no. Nope. Acá no. Este es el posesivo. Su, así como hay. My. His. Hair. Our. Es la hora. Igualito. Her pen. Su lapicero. Y este de aquí viene a ser el pronombre objeto. Que te acuerdas que tenemos. Me. Her. Him. Anas. Entonces dice, dale a ella su lapicero. Entonces sí está bien. Give her. Her pen. Está correcto. Dale a ella su lapicero. ¿De quién? De ella. Give her her pen. Pero la siguiente oración. Give him. Him pen. Estará correcta. ¿Qué opinan? Give him. Him pen. Is it okay? What do you think? No. 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 No está correcto. ¿Por qué no está correcto? Aquí dice, dale a él. Give him. Pronombre objeto que tenemos. Me. Heard. As. Them. Acá está correcto. Pero el posesivo de he es him. El posesivo, para decir su lapicero de él, es him. No. No. El posesivo de he, ¿cuál es? His. La respuesta sería, give him. He is pen. Así. H. H-I-S. He is pen. ¿Quedó claro? ¿Se entendió? Yes. Perfecto. Yes. Siguiente. ¿Tiene sentido decir he can, can fruit? ¿Estará correcto decir he can, can fruit? ¿O está incorrecto? ¿Qué opinan? He can, can fruit. No tiene sentido, opina. Ok. Déjame decirte lo siguiente. El primero dice, él, el pu, el puede. Nosotros, a veces, cuando leemos algún texto, decimos, creo que esto no tiene sentido, porque desconocemos algunas cosas. Entonces, por ejemplo, aprendimos que book, ¿qué significa book? Libro. Right. Pero como sustantivo. Luego aprendimos que book, como verbo, ¿qué significa? Reser. Reservar. Muy bien. Entonces, por ejemplo, I want to book the hotel. Quiero reservar el hotel. ¿Te das cuenta? Del mismo modo, tenemos can. Can significa poder como verbo, como verbo modal. ¿Se acuerdan? Yo puedo, por ejemplo. I can talk to you. I can talk. Yo puedo hablar. Pero can también tiene otro significado que significa enlatar y es un verbo normal. Entonces, por lo tanto, I can fruit significa y yo enlato fruta o pongo la fruta en lata. Enlatar. ¿Se dan cuenta? Entonces, aquí, ¿qué es lo que dice? Él puede enlatar fruta. ¿Tiene sentido o no tiene sentido? Él puede poner la fruta en lata. ¿Tiene sentido? Yeah. It makes sense. ¿Y aprendieron algo nuevo? Que could significa enlatar. Aquí podemos ver que can, como verbo, significa put food and drink into a cloth metal container without air. He works in a factory where they can fruit. ¿Te das cuenta? Donde ellos enlatan fruta. Siguiente oración. Vean, aquí dice. The old man, the boat. ¿Creen ustedes que esta oración tiene sentido? Donde ellos dicen that the sentence makes sense or le falta algo. Y si le falta algo, ¿qué cosa le falta? ¿Qué opinan? A ver, lubiza, flor. ¿Qué creen que le falta? El verbo. El verbo. El verbo. Si no, parece que no tiene sentido, ¿cierto? ¿Cómo se traduciría esto? ¿Cómo? El hombre viejo. El bote. Entonces, déjame decirte que esta oración tiene sentido completamente. ¿Cómo así? Veamos. Para nosotros nos faltaría un verbo. Veamos el siguiente ejemplo. The old, the old, the old, significa. ¿Se acuerdan que con ustedes, no con ustedes no les he enseñado? A ver, les voy a enseñar un poquito. Un poquito de gramática avanzada. Ok, miren aquí. En lugar de decir, mira. Rich, rich, rich people. Rich people are very generous these days. Ok. Mira, rich people. Luego tengo aquí, por ejemplo. And. I want to help poor people. Ok. Miren. I want to help poor people. Cuando ustedes aprendan esto. Esto es gramática avanzada más que todo. Cuando ustedes vean que hay un adjetivo con la palabra people. Como por ejemplo. The rich people. The poor people. The intelligent people. Whatever. Ok. Yes. Lo que van a hacer es lo siguiente. Van a eliminar la palabra people. Y van a agregarle el artículo the. Por ejemplo. La primera sería, en vez de decir rich people. ¿Cómo sería? The. The rich are very generous these days. I want to help. ¿Cómo sería aquí? The. The poor. The poor. Quiero ayudar a los pobres. A los más necesitados. Si yo no digo the poor. No digo poor people. Si no. The poor. Del mismo modo. En inglés. Aquí tenemos. All people. Entonces. ¿Cómo sería aquí? The. The old. ¿Y qué significa the old? Es. Un grupo de personas. Ma. Mayores. Aquí tenemos the boat. Que viene a ser el objeto. Que es. El bote. ¿Sí o no? Carlos. ¿Pero qué significa man? Del mismo modo en que could. Significa enlatar. Man. Significa maniobrar. ¿Sabían eso? No. 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 Aparte de significar hombre. Man. Significa maniobrar. Entonces. ¿Cómo dice aquí? El grupo de personas mayores. Maniobran el. El bote. Se dan cuenta. Entonces. ¿Sí tiene sentido o no? Yeah. It makes sense. It makes sense. ¿Quedó claro? ¿Cierto? Yes. Okay. Amazing. Amazing. Recuerda esto. Las palabras verbo, primero, palabra y carbonizar se pronuncian con la misma vocal. Por ejemplo, se pronuncia verb. Como si fuera una E. Verb. Primero se pronuncia first. La palabra se pronuncia word. Y incinerar o quemar se pronuncia burn. Burn. ¿Quedó claro? Sure. No se olviden, ¿eh? Estamos de acuerdo. Estamos aquí todos juntos. Do you have any questions? ¿Tienen alguna pregunta o consulta? Um, can you repeat the verb that the verb is cortical? Okay. Se pronuncian así. Verb. Verb. Verbo es verb. Primero se pronuncia first. 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 Y la siguiente es word. 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 Y la última es burn. Burn. Todos tienen este sonido tipo E. The first. Okay. Aquí como les dije, the all is. All people consider together as a group. Man. To man something such a machine or a vehicle is to be priced in order to operate it. Operar una maquinaria o algo. Por ejemplo, the phones are meant. En pasado. Mira. 24 hours today. Los celulares, los teléfonos son usados, son operados las 24 horas al día. Siguiente. A ver, ustedes analicen acá. Dice. The complex houses married and single soldier and their family. ¿Creen ustedes que esta oración tenga sentido o le falte algo? ¿Qué opinan? ¿Qué opinan? What do you think? ¿Qué opinan? ¿Qué opinan? ¿Qué opinan? ¿Se rinden? ¿Se rinden? verbo, sí o no. Yes. Déjame decirte lo siguiente. Vamos a analizar, mira. The complex. The complex es un complejo. Es un edificio gigante que tiene muchísimos cuartos conectados, ¿ok? Por ejemplo, tenemos they live in a large apartment complex. A shopping and leisure complex. Es un edificio con muchos cuartos conectados. Entonces ya tenemos que the complex es un edificio, ¿cierto? Luego tenemos que houses. Houses. House viene a ser dar a una persona o animal un lugar para vivir o proveer un espacio para alguna cosa. Por ejemplo, it will be difficult to house all the refugees. ¿Cómo traducirían house como verbo? Dar posada, dar refugio o refugiar. Entonces, tenemos aquí de que el complejo, es decir, el edificio con muchos cuartos conectados, refugia. ¿A quiénes refugian? A los soldados, solderos y casados y sus familias. Entonces, el día de hoy hemos aprendido que can't no solamente significa poder, significa enlatar. Hemos aprendido que man no solamente significa hombre, significa operar, maniobrar una máquina, un vehículo. Luego hemos aprendido que house no solamente es casa, sino como verbo significa dar refugio, dar posada, albergar. También aprendimos que book significa reservar. Hemos visto que cuando no quiero decir la palabra people, ¿qué tengo que usar? ¿Se acuerdan? En lugar de decir, por ejemplo, the, perdón, en lugar de decir Peruvian people, en lugar de decir las peruanas o Peruvian, ¿qué digo? Da, da Perú. Sí quiero decir las personas adineradas, que digo en lugar de decir rich people, ¿qué digo? Da, the rich, the rich. Hasta este punto, ¿do you have any questions? ¿Tienen alguna pregunta, alguna consulta o duda? ¿En este caso houses donde dar refugio se podría utilizar en el contexto cuando vas a refugiar el necesitado? ¿En este caso? No, no es no solamente necesitado, sino es el verbo dar posada, dar refugio a cualquier, en cualquier contexto. El verbo significa albergar a alguien en tu casa para que se quede. Ok. Aquí está, mira. Dar a una persona, no solamente una persona, sino un animal, un lugar para que pueda vivir o darle un espacio para algo, ¿no? Ok. De repente te quedaste sin casa, te quedas unos días en mi casa, hay houses, hay houses, hay houses you, te doy refugio, te doy posada a un animalito. Hay houses ten dogs, te doy refugio a diez animales, ¿te das cuenta? Hay diez perros. Continuemos a ver con estos quiz. Dice aquí, Which one is correct? Bacon and eggs is a popular British breakfast? Bacon and eggs are a popular British breakfast. What do you think? ¿Cuál creen ustedes que la respuesta es o are? ¿Alguna idea? What do you think? ¿Qué opinan? ¿No? A ver, vamos a preguntar a... Ah, parece a mí a message are. Entonces, bueno, alguien dijo are. ¿Qué opinas, Flor? ¿Crees que sea are también? Is. Is. Y a ver, Lovitsa, ¿tú qué opinas? Is or are. ¿Eres team Flor o eres team Emerita? Is. Is. La respuesta es is. Carlos, ¿y por qué? Acá dice, mira, tocino y huevos. Por lo tanto, hay más de uno. Debe ser are. Déjame decirte que si te refieres a los ingredientes literalmente, el tocino y los huevos son deliciosos. Bacon and eggs are delicious. Si te refieres a los ingredientes, sí, iría are. Pero la respuesta es is. Piensa aquí, dice, they are considered together as one thing. Ellos son considerados juntos como solamente a una cosa. Tenemos, por ejemplo, fish and chips. Luego tenemos bread and butter. Por ejemplo, pan y mantequilla. Bread and butter. No vayas a decir are, sino bread and butter is. ¿Por qué? Porque se considera como una sola cosa. Solamente por eso. Por ejemplo, el bacon and eggs. Siempre se sirven juntos. Se refiere al desayuno. El desayuno se llama bacon and eggs. ¿Ok? ¿Quedó claro? ¿O no? Por ejemplo, ¿y cómo digo? Arroz con pollo. Is delicious o are delicious. Mira, tengo arroz y tengo pollo y hay plural porque hay dos. O lo trato como un solo plato. ¿Qué opinan? Is delicious. Is delicious. Pero imagínate que yo quiero hablar de los ingredientes. No, mira. Chicken and rice. Chicken and rice. Are expensive. Son costosos. ¿Qué digo? Is expensive or are expensive? Are expensive. Porque me refiero a los elementos por separado. Si me refiero juntos como un plato de comida, ya sería es. ¿Ok? ¿Se entendió esta pequeña parte? Sure. ¿Qué opinan ustedes? ¿Qué opinan ustedes? La siguiente oración. Before was, 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 is. ¿Tiene sentido? ¿Does it make sense for you? Aquí se me da la clima. Before was, 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 is. ¿Qué creen? ¿Qué significa? Este está un poco difícil, ¿no? A ver, les voy a dar una pequeña ayuda. Bueno, sepárenlo así, mira. Antes. ¿Qué significa? Antes de que was, 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 fue, is. Porque primero es es y luego es was, ¿cierto? Entonces, antes de que was fuese was, was fue es. ¿Ahora sí se entiende o no? Sí. Antes de que was fuese was, was fue es. Se tiene sentido. Siguiente pregunta. ¿Cómo se dice a MP3 o an MP3 player? ¿Qué opinan? ¿A MP3 o an MP3? ¿A MP3? An. Muy bien. La respuesta es an. ¿Por qué an? Miren, ha encontrado algunos textos donde me informan. Como por ejemplo, dice. ¿Cómo utilizar el artículo a an para decir? En inglés usamos el artículo a usarlo. Es fácil. Usaremos a cuando lo que sigue comienza con una consonante. No es que porque comience con una consonante. Esto es incorrecto. Tiene que ser, ¿por cuál? ¿Por el so? Por el sonido. Si nosotros nos basamos en el libro a empieza con una consonante, va a ser a. Pero incorrecto. Tiene sonido de vocal. Mira, em. Em. Ah, vocal. An MP3. A ver ustedes. ¿Cómo se dice? A o an euro. Euro. Un euro. A euro o an euro. ¿Qué opinan? A euro. A euro. Muy bien. ¿Por qué a? Porque tiene el sonido de ju. Ese ju no es vocal. Siguiente. A o an school. Mira. School. School. A or an school. What do you think? A or an school. A school. A school. Porque tiene el sonido de s. Muy bien. Siguiente palabra. A o an university. University. A o an. A. A. University. Siguiente. A o an. A o an. A o an. A o an. A o an hour. What do you think? An hour. Muy bien. Porque tiene el sonido de la a u. De la a u. A o an hour. ¿Quedó claro esta parte de Mérita, Amanda, Flor y Lubeza? ¿Yeah? Yes. Ok. Good, good, good. Me an hour. Next. Vemos acá un poco más de palabras que nos pueden confundir. Dice aquí. We want to surprise your sister, so listen for her car. ¿Creen que esté correcta esta oración? Ustedes la dirían. Is that okay? ¿He encontrado algún error, quizá? Oh, sí. Tiene sentido. Mira. We want to surprise your sister, so listen for her car. ¿Qué opinan? ¿Está correcta? ¿Hay una palabra que está mal? ¿O nunca la han visto con ese verbo? ¿O hay un error? O sea, el segundo día. Dime. Queremos darle una sorpresa a mí. Queremos darle una sorpresa a tu hermana. ¿Así que? ¿Así que? ¿Me escuché? ¿Listen? Ok. ¿Listen qué? ¿Está bien el listen for? ¿No? ¿Aquí dice que está bien? Ok. Normalmente, todo el mundo te va a decir, por ejemplo, ¿qué preposición trabaja con look? ¿Qué preposición? Look. Look of. Look about. Look at. Look for. ¿Qué le dicen? Look. Look at me. ¿Cierto? El listen. ¿Toda la vida con qué preposición te dicen que trabaja? Cuando hay que decirle, escúchame. ¿Listen? ¿Listen? Listen to me. Profesor, entonces, aquí está bien. Aquí está bien el for. Y todos te van a decir, no, esto está mal, porque a mí me han enseñado que es listen to. Y todos se ponen así, no. No, ahí está mal. Este es to, no es for. Pero ustedes lo hicieron genial. Me dijeron que estaba bien. Ahora, ¿por qué está bien? Les voy a dar la diferencia. Es posible usar el listen for, pero el significado es distinto. Mira aquí. Cuando tú utilizas listen, listen for, es to pay attention to sounds in order to hear something expected. No solo se pone atención, sino que ya se sabe a qué tipo corresponde. Y cuando yo digo listen to your sister car, what's wrong with it, quiero decir que pongas atención a los sonidos que se perciben. A ver, un ejemplo claro. En la primera oración, ¿me escuchan, cierto? ¿Ya? Por ejemplo, si yo te digo, oye, oye, dice, queremos hacer una sorpresa a tu hermana. Así que escucha su carro. Cuando te dice que escucha su carro, quiere decir que nos callemos, por ejemplo, y que prestemos atención. Porque nosotros ya conocemos cómo suena su carro, si o no, por ejemplo, así va avanzando. Entonces, ¿tú ya conoces cómo suena o no? O te ha pasado que, por ejemplo, estás aquí y escuchas unos pasos. Ah, esa es la caminada de Pepito. Ese es Pepito, seguro. ¿Sí o no? O cuando alguien tiene una moto, ya conoces cómo suena el claxon. Entonces, cuando es la ti, ti, tú ya por el claxon ya reconoces. Porque efectivamente su moto tiene ese claxon, ese sonido. Y tú ya lo reconoces, ¿sí o no? O no les pasa eso. Sí, sí, sí. Claro, cuando tú ya reconoces algo, porque lo has escuchado varias veces. Imagínate que estamos aquí en una reunión y escuchas que un carro se detiene. Entonces, es el carro. Te refieres al carro de Pepito, ¿no? Listen for his car. ¿Todo se calla? Y dicen, sí, sí es, sí es, porque hemos reconocido el sonido. Ahora, imagínate que yo no te digo listen for. Yo te digo, hey, listen to his car. Lo que literalmente quiero que hagan es que escuchen. No que traten de reconocer. Más que todo, ¿se entendió o no se entendió esta parte? Otro ejemplo, ¿quieren que dé o repito? ¿Puedes decirme? Otro ejemplo. Otro ejemplo. Por ejemplo, imagínate que estoy acá en la casa tranquilo y escucho unos ladridos. Y digo, ese es el perro de Pepita, porque así ladra ese perro. Yo lo conozco. Y te digo, oye, Juanita, listen for Pepitas Dog. Listen for Pepitas Dog. Te digo, escucha al perro de Pepita. Es ese, ¿no? Listen for his, listen for Pepitas Dog. Y escucha a Pepita ladrido. Ah, sí es. Sí es el perro de Pepita. Porque ella ya conoce también el sonido de Pepita. Por lo tanto, no solamente va a escuchar, sino va a poner atención para reconocer. En cambio, si yo te digo, hey, Pepita, listen to the dog. Él solamente va a escuchar. Escucha al perro. ¿Te das cuenta? O de repente estás caminando por un pasillo y estás con alguien, ¿no? Y escuchas una voz familiar. Él dice, hey, listen for Carlos Voes. Escucha la voz de Carlos, mira, escucha. Ah, así es. Porque ella lo espera, ella lo reconoce. O si le digo, hey, listen to his voice. Escucha su voz. Solamente está escuchando. ¿Se entiende ahora sí? O de repente, no solamente para reconocer, ¿no? Si no quieres decir, por ejemplo, estás durmiendo. Estás durmiendo con alguien. Y en eso alguien abre la puerta. Abre la puerta. ¿Y tú qué le dirías? Hey, listen for the sound. O listen to the sound. ¿Qué le dirían ustedes? Listen for the sound. O for the noise. O listen to the noise. ¿Qué le dirían? O listen for the noise. Si tú le dices, listen for the noise, le estás diciendo, escucha y presta atención para ver si lo reconoces. Pero si tú le dices, listen to the noise, solamente le dices, escucha el ruido. Que escuche nada más. ¿Quedó claro? Ok. Ok, porque con el listen for ya se sabe a quién corresponde. ¿A esta parte quedó claro lo que hice en meditate floor? ¿Sí? Sí. Ok, bien, bien. Vean el siguiente ejemplo. I'd rather have bad times with you than good times with anyone else. ¿Hay algún error en esta publicación? ¿O está perfecta? Miren, una letrita cambia todo el contexto. Then, ¿saben qué significa entonces? Dice, yo preferiría tener malos tiempos contigo, luego buenos tiempos con alguien más. Luego, o sea, preferiría tener malos tiempos contigo y luego buenos tiempos con alguien más. Lo que ella quiso escribir fue done. Done es, yo preferiría tener malos tiempos contigo que buenos tiempos con alguien más. ¿Te das cuenta que el equivocarte en una letrita cambias totalmente el contexto? ¿Ok? ¿Quedó claro? ¿Hemos terminado este pequeño quiz? ¿Tienen alguna consulta? ¿Cuántas correctas tuvieron? La mayoría. Tres correctas. Dos correctas. ¿Qué piensas? Déjame compartir mi pantalla. Ok, vamos. ¿Puedes ver la pantalla? ¿Verdad? 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 ¿No? ¿Verdad? Sí. ¿Sí la hicimos? ¿La hicimos? ¿La hicimos? ¿Emerita Luzvitsa? ¿Me comenta? ¿Para poder avanzar con la siguiente entonces? ¿Verdad? 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 No. No. No lo he dicho. No lo hemos dicho. Ah, ok. Entonces vamos a repetir. Entonces vamos a hacerlo de nuevo. Ok. Hicimos hasta aquí, me acuerdo. Hasta Beautiful, que se pronunciaba Popular. Muy bien. El día de hoy aprenderemos que los sonidos de T y el sonido de I, cuando están juntos, crean un nuevo sonido, que es el CH. ¿Cómo es esto? Dice aquí, In English, there are many times when two sounds come together and form a news ad. Dice que en el inglés hay muchas veces cuando dos sonidos se juntan y forman un nuevo sonido. Acá pueden ver el sonido rojo y el sonido yellow y crean un sonido orange. Entonces, this can confusion for English language, ok, when it comes to listening to native English speakers. A common transformation that takes place in English is when the T is often at the end of a word and the E sound is often at the beginning of the following word. Por ejemplo, acá tengo what y tengo you. Entonces, esta T con esta Y, sonido de T, sonido de I, sería watch. Por ejemplo, tengo don't you want a dog. Como puedes ver, tengo una T y tengo una Y. Tengo T, I, T, I. Se juntan y crean el sonido de T, que vendría a ser en lugar de decir don't you want a dog. Sería don't you, don't you, ok, practiquemos, you got it, se entendió, ¿cierto? We got it. Ok, empecemos, let's practice. Empecemos con Lovitza, Lovitza. A ver, lee la siguiente oración, Lovitza. That's what you're asked for. No, esa sí, mira, that's, repite conmigo, that's, uh-oh, she left. Ok, continuamos contigo, Flor. Flor, lee por favor la oración. Read the sentence. That, ok. That's what you ask it for. Ok, perfecto, dijiste, that's what you, muy bien. Aquí se pronuncia, asked, asked for. That's what you ask for. A ver, tú, inténtalo. That's what you asked for. Excelente pronunciación, great. Amanda, you please read the second sentence. But you don't have to work. On it, but you, muy bien, but you don't have to work, Annette. Siguiente. Emerita, please read. Nope. ¿Me escuchas, Emerita? Tu micrófono. Revisa tu micrófono. Check your microphone. Ok, she sent me a message. Ah, but, ¿puedes hablar, Emerita? Can you speak? Nope. Ah, es que tu micrófono no está conectado. Al parecer no me aparece la... A ver, chécalo, chécalo. Trata de conectarla de nuevo. Ahorita regresamos. Ok, Flor, lee de nuevo, please. Don't you want to go home today? Amazing, don't you want... Ok, ahora, ¿te acuerdas la primera regla de pronunciación que vimos? ¿Qué pasaba cuando dos sonidos se repiten? ¿Cuál elimino, Flor? La primera, ¿sí o no? ¿Qué pasaba cuando tengo una N, una T y un sonido de vocal? Muy bien. ¿Y cómo se pronuncia este want to? ¿Cómo? Wanna. 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 Y eso se pronuncia go. Entonces, ¿cómo sería todo? Don't you wanna go home today? Ya la tienes. Don't you wanna go home today? ¿Te das cuenta que suena totalmente distinto a decir, don't you want to go home today? A decir, don't you wanna go home today? Don't you wanna. Don't you want to. Suena distinto. Perfecto, Flor. Great pronunciation. Amanda, you please read. You don't always get what you want. What you want. Amazing. You. Aquí también. Acá tenemos el you. Acá suena como you, ¿cierto, Amanda? You. Acá tengo don. ¿Qué pasa cuando tengo una D entre dos sonidos de vocales? Sí, mira. Y suena como? R. Como R. ¿Cómo sería? You don't always get what you want. Ya. Aquí no es shh. Así de shh, 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 shh. No. Es tipo shh, 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 shh. What you. What you want. Repite después de mí. You don't always get what you want. You don't always get what you want. What you want. Amazing. Ahora estuvo muchísimo mejor. Great. Emerita, please read. Ahora sí desactiva tu micrófono porque ya conectó. Ahora sí habla. ¿Pueden escuchar ustedes, Emerita? No. No. No se escuche, Emerita. Uh-oh. Ok. What about you? Lupita, please read. Teacher, can you read first, please? Because I don't understand the difference. Ah, ok. En lugar de decir what you, esto se transforma en un cha-cha-cha-cha-cha-cha-cha. Y acá suena you, sería. What you, what you, what you, what you have there is the missing ingredient. What you. A ver tú. What you have there is the missing ingredient. 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 ¿Por qué ingredient? Porque mira, esta D se encuentra entre dos sonidos vocales, suena como R. Ingredient. What you have there is the missing ingredient. A ver. What you have there is the missing ingredient. Ingredient. No, tú dices what you, no es what you, you. Esta se pronuncia what y esta se pronuncia you. Cuando te das cuenta hay una T y una Y, estos dos sonidos se van a juntar y van a crear el sonido ch, ch. Pero esta suena you, por lo tanto quedó la U solita. Sería what you, what you, what you have. A ver tú. What you have there is the missing ingredient. Muy bien, Luisa. Estuvo muchísimo mejor. Ok, recuerda. Remember. Native English speakers make this change unconsciously. Ellos hacen este cambio de manera inconsciente. Ahora, focus on this part. You do not have to make this change yourself to be understood. No tienes que hacer este cambio. Ok. Tú mismo para ser entendido. But. Native English speakers. It's important that to recognize that native English speakers speak like this so you can fully understand them. No es necesario que tú hagas este cambio de decir what you, pero es importante que tú reconozcas. Ya que ellos van a decir, hey, what you have there? Lo que tienes ahí, what you have. Pero, ¿qué es what you? ¿Qué es what you? No es, ah, what you. Ya tú entiendes. Si tú quieres, lo hablas así. Porque ellos hablan así. Pero si no quieres, no te preocupes. Lo que es importante es que entiendas que la T con la Y, cuando se juntan, forman el ch. Para que cuando tú escuches, reconozcas. Ahora que ya estamos aquí, por ejemplo, te digo, hey, what you want. What you want is crazy. ¿Qué te he dicho? Mira, what you want. What you. Ah, what you es what you. ¿Te das cuenta o no? ¿Se entendió? ¿No? ¿Se entendió? ¿Repito? Ah, ¿se entendió? Sí, se entendió. Ah, ok. Entonces, una vez más, la última parte, repito. No es importante que tú lo hables. Es importante que lo aprendas y lo reconozcas. Imagínate que yo no te haya enseñado esto y de la nada te digo, hey, what you want is crazy. What you want. ¿Pero qué es what you want? Ah, what you viene de un what y un you. Porque ese ch viene de una T con una Y. Ah, what you. Ya tú reconoces. Si tú quieres, lo usas para que hables como ellos, pero si no, no hay problema. Lo importante es que lo reconozca y lo sepas. ¿Continuamos con el siguiente? Sure. Ah, it's ok. Perfecto. Perfecto. Thank you. Ahora vamos aquí con transforming verbs in everyday speech. Vamos con la clase número 2. Transforming verbs in everyday phrases with connected speech. Lo que siempre hacemos se llama connected speech. Como por ejemplo tenemos wanna, ese tipo de cosas. So, the English you learn in the classroom often doesn't prepare for what you hear out on the streets in everyday life. ¿Te das cuenta que acabas de decir what you hear out on the streets in everyday life? El inglés que aprendes en clases frecuentemente no te prepara para lo que vas a escuchar en las calles todos los días. This is because when Americans speak, we transform our words by transforming, connecting and deleting sounds. Mayormente, a veces no entendemos las canciones, no entendemos lo que dicen en las pelis, porque lo que hacen ellos son conectar palabras o eliminarlas. So, we can speak more efficiently. Entonces, al usar connecting and deleting words, nosotros hablamos más eficientemente. Por ejemplo, en la oración, give me a minute, en el objeto indirecto, vamos a hacer lo siguiente. Vamos a juntar este give con este me, voy a borrar esto y voy a pronunciar así. Give me, give me a minute. Entonces, en lugar de decir give me, ¿qué puedo decir? Give me, give me, give me. Como la canción, give me love. Entonces, give me becomes give me. Del mismo modo, tenemos varias palabras, como por ejemplo, let me. ¿Cómo sería let me? Let me. Let me. Have to. ¿Cómo sería have to? Have. Have to. Have to. Have to. Have to. El hasta se transforma en, perdón, el has to se transforma en. Hasta. Hasta. El used to se transforma en. Justa. Justa. Hasta aquí quedó claro, Lubitsa, Flor, Emerita, Amanda. Yeah? Sure? Yes, sir. Perfecto. Tenemos que recordarte estos sonidos. Listen and repeat. A ver. ¿Cómo sería esto, Lubitsa? Yeah. Yeah. Give me a sec. Oh, amazing. Give me a sec. Flor, ¿cómo sería la siguiente oración? Let me see it. Let me see it. A ver tú. Let me see it. Let me see it. Muy bien. Perfect pronunciation. I'm on the U. Let me have a bit. Okay, sería let me have a bit. Emerita, ¿puedes hablar? Sure. Inténtalo ver. Let me see it. Let me see it. No. The problem here is with your microphone. There's a problem, it seems, with the microphone. Regresamos, ¿no? Regresamos, entonces. Pero, ¿estás entendiendo? ¿Cierto, Emerita? Yeah. Good, good, good. Lubitsa, what about you? Okay, perfecto, Emerita. Perfecto. Luego dejo la tareita. Lubitsa, you? I have to do my homework. No. Recuerda que el have to se juntan. ¿Y qué sonido crea Lubitsa? Have to. Have to. A ver, léelo. I have to do my homework. Yeah. Ahora, homework, la palabra work no existe. Tiene que ser work, como si fuera una edi. Work. Homework. ¿No te puedo escuchar? I have. I? Okay. Okay, Flor, give it a shot. Intenta la, Flor. I have to do my homework. Amazing. I have to do my homework. Amanda, you. We have to get out of here. Okay, pero la siguiente parte, mira este get. Vamos a poner este out y este off acá arriba. Ah, get out. Get out. Aquí este out of. ¿Cómo sería? Get out of. Get out of here. ¿De acuerdo? Get out of here. Ahora digo, we have to get out of here. We have to get out of here. ¿Te das cuenta cómo cambia totalmente tu pronunciación? We have to get out of here. Perfecto. Volvemos. Lubitsa, inténtalo. I don't remember the, um, the regressions. Okay. A ver, regresemos. Aquí está, mira. Cuando tú veas un give me, tienes que decir give me. Cuando veas un let me, dirás let me. Cuando veas un have to, vas a decir have to. Cuando veas un has to, has to. ¿Decían que le mande un screenshot a su grupito para que tengan la imagen? ¿Sí? Yes. Listo. Ahí les voy a enviar de una vez. Give me a second. En lugar de en el chat. Me mandan audio. Bueno, yo le digo yes, todo perfecto. Ahí está. Ya se las envié. Continuemos. ¿Qué es lo que 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 es que es lo 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 que es